qué onda family people bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador hay cosas bastante interesantes que pasan viene de eeuu y envía al presidente del congreso de eeuu a taiwán casi para hacer una tercera guerra mundial mal mal por ellos porque no atinan no atinan no saben que ellos dejan destrucción escasez etcétera etcétera incluso mi posición de teórico la conspiración hasta puedo pensar que fue para que china sacara todo el armamento y después decirle a taiwán mira sabes que te puedo dar armas si tú quieres para que te defiendas también o si me dejas poner una base aquí aquí en taiwán bueno podemos comercializar para meterle terror a los taiwaneses y que los taiwaneses le den un territorio a eeuu y por ahí va la cosa como teórico la conspiración eso es lo que veo pero no queda ahí viene después eeuu y envía una delegación de diputados de congresistas al salvador a reunirse con el embajador que está bien que yo no digo nada y con los millonarios y magnates que han perdido el poder en el salvador porque no se van a reunir con la gente que empobreció arena y el fmln porque no van a escucharlos dice que vara estados unidos quien de los que está ahí es miembro de la sociedad civil pregunta y responde nadie ustedes traen congresistas los reúnen con puros opositores y activistas y les venden una y mal una mala imagen del país y nuestras instituciones les ocultan que el 90 el 90 por ciento de la población está feliz entonces aquí posteamos una imagen que suelta la embajada y dice la delegación del congreso sostuvo reuniones con miembros de la sociedad civil y líderes oigan bien escucha esto y líderes del sector privado quiénes son la gran empresa los de la neb los magnates la oligarquía los que perdieron el poder pues con ellos se fueron a reunir los congresistas conocieron más sobre el estado y la democracia y panorama económico en el salvador y hablaron de cómo crear oportunidades para reducir la migración y regular no sé tal vez le dijeron que suban los sueldos o algo así la delegación del congreso sostuvo reuniones con miembros de la sociedad civil y líderes del sector privado los congresistas conocieron más dice sobre el estado de derecho y cómo estaba toda la cuestión acá ahí lo puede ver los congresistas encabezados por republicano correa conocieron a los dos estudios quiero ver quiénes que son dice aplaudo estudios que que ha abierto brecha en el campo de servicios tecnológicos bueno ahí lo tiene usted a esto es lo que fueron pero ellos quieren vender la idea que son representantes de todos nosotros ahora le voy a colocar un vídeo de uno de los que andaba precisamente en esta reunión y quiero que entienda lo que él dice que lo que él dice es que es así por si hay personas que no han entendido y piensan que ellos representan al pueblo no ellos representan sus intereses es decir ellos se organizaron para ser los voceros de ellos mismos pero abanderando a la población es decir que ellos se fueron a quejar según en el nombre del pueblo pero aquí en esta entrevista él te deja claro que él no representa ningún pobre escuchemos es que las organizaciones de sociedad civil no se pueden considerar representantes de la ciudadanía porque cometen ese error de decir ustedes quienes les ha dicho que son representantes si es que nadie nos ha dicho nosotros no nos no nos decimos representantes de la sociedad civil somos de sociedad civil porque somos de sociedad civil pero estamos organizados pero no es que seamos los representantes de somos sociedad civil o sea somos parte de la sociedad civil pero que alguna gente se pueda sentir identificada con lo que nuestra finalidad y con lo que hacemos esa es otra cosa y si se sienten representados pues bueno pero nosotros la sociedad civil las organizaciones no somos representantes del pueblo nosotros no tenemos esa función de representación ahí lo tiene usted lo escuchó de viva voz y dice no somos representantes del pueblo entonces mi pregunta es estados unidos a que llega a reunirse con quien si la mayoría es la que importa no entiendo cuál es el fin de llegar a reunirse con la oposición de bukele porque estos son opositores de najib todo lo que es de najib está mal todo ven cómo llega estados unidos y quiere hacer un caos lo bueno que allá pues prácticamente tenemos ya la mayoría no nos pueden decir ni hacer nada pero es tiempo de ver nuestros ojos también a otro lado y se lo voy a decir aquí también es tiempo en que usted si quiere mirar del país por x o y razón vea también otros lados no sólo piense en eeuu hay mucho territorio está holanda está alemania está luxemburgo está francia está españa está finlandia están al dinamarca una infinidad de países buenos y para mí mejores que eeuu por supuesto en calidad de vida respeto a los que viven ahí por supuesto que lo respeto pero yo estaba en eeuu hace que tres semanas y yo veo cómo se vive en europa en muchos países y digo nombre si los brothers supieran que hay mejor oportunidad seguro que iría pero bueno ahí le dejo a usted este vídeo muchísimas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución del salvador hasta pronto